Conseguir de nuevo imágenes como estas es lo que quiere la plataforma Más Plurales, que no tira la toalla y pese a que la ley CELA es prácticamente una realidad, quieren seguir poniendo encima de la mesa los puntos más negativos de una ley sin consenso, que no están dispuestos a asumir. El principal punto que es una ley que viene en un momento que no es el oportuno y que además no cuenta con el beneplácito y con las aportaciones de la comunidad educativa. Y específicamente a todo nuestro sector nos hace mucho daño porque nos discrimina y nos deja apartados. Es decir, en toda la ley no se ve un apoyo a la educación en general y menos a la educación concertada. Afecta a los centros porque en ningún momento hay una dotación económica suficiente por el coste real del puesto escolar y afecta al profesorado porque no vemos una equidad y una igualdad respecto a los profesores de la pública. Además consideran que esta polémica ley de educación atenta contra el derecho de los padres para decidir qué tipo de educación quieren para sus hijos. Y por tanto consideramos que si lo más importante que es el objetivo de la educación de los hijos, que los padres tengamos la posibilidad de ser escuchados. Y entendemos que se vulnera la libertad de educación en cuanto a que nos van a privar de la posibilidad de elegir centro, el tipo de enseñanza que queremos, que está recogida en el artículo 14 de la Constitución. Y además queremos también reivindicar la escuela especial, la educación especial. Sí queremos una educación inclusiva, pero también una educación especial. Hay muchos niños que necesitan algo muy específico. Desde la plataforma avanzan que instarán a Castilla-La Mancha a que tome medidas para reforzar los conciertos como se va a hacer en la Comunidad de Madrid. Es una medida que refuerza lo que nosotros estamos pidiendo, una red de educación dual complementaria que los dos trabajen en la misma línea y en el bien de los alumnados. Es decir, Más Plurales es una organización y una plataforma completamente apolítica. Pero agradecemos el apoyo que nos están dando grupos políticos que son los que pueden llevar nuestras enmiendas y pueden llevar nuestras peticiones al Congreso, al Senado o a las Cortes de Castilla-La Mancha, que es donde ahora vamos a empezar a trabajar si entra esta ley para que se adopten medidas que den confianza y den estabilidad a los conciertos educativos. Satisfechos con la respuesta de la primera caravana, vuelven a pedir la complicidad y participación de los vecinos de Guadalajara desde sus coches. Y ojo, porque en esta ocasión partirán de un punto diferente. Bueno, pues una vez más y en este próximo domingo, día 20, queremos que la ciudadanía de Guadalajara, que esté en consonancia con nuestras peticiones y que vean que la libertad de enseñanza está afectada, pues que se una a esta caravana de coches, que tendrá lugar concentrándose en la rotonda de la bicicleta. Bien, es cierto que hay que acceder hacia ella por la rotonda del Quijote, entrando todo lo que es la avenida del colesterol, a ver que es la avenida de Aragón, pero bueno, la avenida del colesterol para que la gente lo entienda, con la idea de salir desde la rotonda. Y entonces animamos a toda la gente que vengan con los coches, guardando las medidas de seguridad, con las mascarillas, es decir, respetando el tema de salud. Y por supuesto que nos apoyen, que esto no solamente es para colegios, sino que es por la educación de nuestros hijos, por la educación en general de Guadalajara y de España. Desde la rotonda de la bicicleta, el recorrido cruzará literalmente todo Guadalajara, porque irán por la avenida de Francia hasta la rotonda de las provincias, bajarán por la calle Zaragoza, vejan que subirán por la carrera, atravesarán las cruces y pasarán por delante de la subdelegación del Gobierno, hasta llegar al cruce de la calle Cifuentes, bajando por esta misma calle y terminar en la avenida del Ejército, donde la caravana se dispersará.